bueno bueno aquí tenemos bueno bueno aquí tenemos a tilín ya con su cortecito le faltaba le faltaba eso le faltaba esta parte tilín te sentís bien hoy sí hoy sí me miro ya te sentía incómodo va otra persona a acabar qué bueno tienen hoy sí hoy sí perfectamente hoy sí ok bueno tienen con ustedes